Ahora aprenderás a aceptarte y a valorarte a ti mismo, lo que te llevará a descubrir tu grandeza interior. La manera correcta de hacerlo, se encuentra oculto en uno de los dichos del maestro taoísta Chuang Tse, discípulo de Lao Tse. Los dichos son los siguientes. Huizhe, le dijo a Chuang Tse, tengo un árbol grande, de los que llaman árboles apestosos. El tronco está tan retorcido, tan lleno de nudos, que nadie podría obtener una tabla derecha de su madera. Las ramas están tan retorcidas que no se pueden cortar en forma alguna que tenga sentido. Ahí está junto al camino. Ni un solo carpintero se dignaría siquiera mirarlo. Iguales son tus enseñanzas, grandes e inútiles. Chuang Tse replicó. ¿Has observado alguna vez al gato salvaje? Agazapado, vigilando a su presa, salta en esta y aquella dirección, arriba y abajo, y finalmente aterriza en la trampa. ¿Pero has visto al Jack? Enorme como una nube de tormenta, firme en su poderío. ¿Qué es grande? Desde luego. No puede cazar ratones. Igual ocurre con tu gran árbol inútil. Chuang Tse dijo. Entonces plántalo en las tierras áridas. En solitario, pasea apaciblemente por debajo, descansa bajo su sombra. Ningún hacha ni decreto prepararán su fin. Nadie lo cortará jamás. ¿Inútil? Eres tú el que debería preocuparse. Ahora intenta comprender estos dichos de Chuang Tse. En la primera parte Wixi, le dice a Chuang Tse. Tengo un árbol grande, de los que llaman árboles apestosos. El tronco está tan retorcido, tan lleno de nudos, que nadie podría obtener una tabla derecha de su madera. Wixi fue un discípulo de Chuang Tse. Tenían una relación de maestro y discípulo, pero Wixi a menudo se burlaba de las enseñanzas de su maestro. En una ocasión, Chuang Tse le preguntó a Wixi si creía que un cangrejo gigante que había visto en el río era más grande que un cangrejo pequeño que estaba sosteniendo en la mano. Wixi respondió que por supuesto el cangrejo gigante era más grande. Chuang Tse entonces le preguntó si un buey gigante era más grande que un buey pequeño, a lo que Wixi respondió afirmativamente. Sin embargo, Chuang Tse le señaló que el tamaño de los objetos depende del marco de referencia y la perspectiva desde la que se los mira. Este diálogo es considerado una de las enseñanzas más famosas de Chuang Tse, que se centra en la importancia de la perspectiva y la relatividad de las cosas en la vida. En resumen, Wixi fue un importante discípulo de Chuang Tse, conocido por su papel en varios diálogos taoístas, y por la divulgación de las enseñanzas de Chuang Tse. En este diálogo, Wixi le dice a Chuang Tse, tengo un árbol grande, de los que llaman árboles apestosos. El tronco está tan retorcido, tan lleno de nudos, que nadie podría obtener una tabla derecha de su madera. Las ramas están tan retorcidas que no se pueden cortar en forma alguna que tenga sentido. Ahí está junto al camino. Ni un solo carpintero se dignaría siquiera mirarlo. Iguales son tus enseñanzas, grandes e inútiles. El árbol descrito por Wixi tiene una apariencia poco atractiva y nadie lo consideraría valioso para obtener madera. Y esto es lo que sucede hoy en día, sería difícil que algún carpintero pudiera sacarle provecho a un árbol como el que dice Wixi. Y más si las ramas son muy torcidas y tienen un olor desagradable para la gente. Pero a los ojos de un hombre del Tao o el de un místico, todos los árboles que existen, sean apestosos o retorcidos, siempre serán objeto de fascinación y misterio. Buda alcanzó su iluminación bajo el árbol Bodhi. Según la leyenda, Buda se sentó bajo este árbol durante 49 días meditando. La leyenda menciona una terrible tormenta que inició un día, y terminó dando origen a Muchilinda de las raíces del mismo árbol. Muchilinda era el rey de las serpientes que procedió a enroscarse y cubrir a Buda. Esta es la leyenda que habla del origen del budismo, ya que fue el momento en que Buda surgió como líder espiritual. La leyenda también menciona que, al alcanzar la iluminación, Buda se quedó mirando el árbol sin parpadear por una semana. Esta fue su forma de agradecerle al árbol todo lo que le enseñó durante ese tiempo. Buda pasó 49 días meditando, según la historia, Siddhartha Gautama se sentó bajo este árbol y juró que no se movería hasta alcanzar la iluminación. Así pasó 49 días meditando y enfrentándose en varias batallas ilusorias con el demonio Mara. En la mitología hindú, Mara es equivalente a Kama, el dios del deseo. Esta correspondencia también es aceptada en el budismo. Por ejemplo, la figura del Buda Kalachakra tiene a Kama debajo de su pie derecho, representando a los cuatro maras. Kama fue uno de los cuatro hijos de Krishna y Rukmini, y la esposa de Kama fue Rati. Los dioses enviaron a Kama para apartar a Shiva de su meditación, de tal forma que Shiva se interesara en Parvati y engendraran al pequeño Kartikeya. De quien se había profetizado sería capaz de asesinar al demonio Taraka cuando cumpliera siete días de nacido. Para provocar a Shiva, Kama disparó cinco flechas de su arco. Estas flechas fueron, hacer que uno tenga euforía. Hacer que uno ansíe. Hacer que uno se aturda, lo que podría sugerir hacer que uno esté abotagado o senil. Hacer que uno adelgace, esté demacrado o deshidratado, lo cual en este contexto, podría significar estar exhausto, hambriento y sediento, de tal forma que uno se da por vencido para meditar. En otros contextos, tal vez sea el trabajo de Mara que nos deshidratemos y no estemos empapados de compasión. Para hacer que uno muera, lo cual, en este contexto, quizás haría que Shiva se preocupara de morir durante la meditación, por lo que, temeroso de ello, se levantaría y dejaría de meditar. Estos son los cinco tipos de problemas que son el trabajo de Mara. En la mitología budista, Mara personifica entonces las visiones incorrectas no budistas, que fueron lo último que el Buda necesitó vencer con el tercer ojo de la sabiduría. Esto es análogo al relato de la mitología hindú. Cuando Kama intentó perturbar a Shiva, éste lo destruyó con el fuego de su tercer ojo. Diversos relatos en varios sutras describen la derrota de Mara por parte del Buda. Por ejemplo, en el Sutra del Esfuerzo en el Canon Pali, Mara acude al Buda y le dice, «Estás tan delgado y pálido, no busques la liberación ni la renuncia, lo cual significaría dejar el mundo. En lugar de ello, quédate en el mundo y haz el bien». En otras palabras, le ordena al Buda que lleve una vida mundana aunque esté relacionada con ayudar a los demás. Mara envía un ejército para vencer a Buda. Después Buda enumera los ejércitos de Mara como el deseo sensual, insatisfacción, hambre y sed, ansia, pereza, miedo, vaivén indeciso, duda, inquietud, anhelo por la vida. Por las cosas transitorias de la vida, logros, elogios, honor y fama, y alabarse a sí mismo y menospreciar a los demás. El Buda observó que, para derrotarlos, tenía que dejar de identificarse con pensamientos sobre esas cosas. Más tarde, Mara se apareció como un pobre granjero y como un viejo y sibilante brahman, que simbolizan al mundo. Buda reconoce que Mara está en todos los agregados que aparecen, y le dice a Mara que no puede ocultarse. Buda lo ve por la patética criatura que es, simbolizado en la forma patética del granjero y el brahman. Después, Mara se aparece en la forma de desastres naturales y de peligrosas bestias salvajes, pero el Buda no tiene temor de la muerte. Después Mara envía a sus tres hijas para tratar de seducir a Buda, pero es en vano. Posteriormente, Mara trata de engañar a Buda al aceptar que la muerte no es de temer y que, por lo tanto, uno puede ignorarla. Basado en ese razonamiento, trata de convencer a Buda de que la vida es larga y que por ello solo hay que disfrutarla. Buda dice, no, la duración de la vida es corta y uno necesita vivir como si la propia cabeza estuviera en llamas, lo que significa ignorar el peligro personal. Dado que la vida puede terminar abruptamente en cualquier momento, necesitamos aprovechar inmediatamente nuestra preciada vida humana. Así, Mara se dio por vencido y se escabulló. Y Buda logró alcanzar la iluminación hace 2.500 años. El camino de Buda hacia la iluminación se convirtió en un peregrinaje conocido como el camino de joyas. Este peregrinaje se encuentra situado al lado norte del templo Mahabodhi y está forrado con 19 flores de loto. Además, como el árbol se relaciona directamente con la iluminación de Buda, se volvió la meta de todos los budistas. Según ellos el árbol de Bodhi marca el centro del mundo y este se volvió un símbolo sagrado del budismo. Por eso digo que los árboles a los ojos de un Buda y de un Chuang Tse, son misteriosos y sagrados. Se han hecho descubrimientos científicos que los árboles son capaces de comunicarse entre sí a través de una compleja red de hongos y raíces subterráneas conocidas como mecorrizas. Estas redes de comunicación permiten que los árboles intercambien nutrientes, agua y otros recursos. Los árboles son parte de una compleja red de vida y muerte en el bosque. Cuando un árbol muere, su madera se convierte en un hogar para una gran variedad de organismos, incluyendo insectos, hongos y bacterias. Estos organismos ayudan a descomponer el árbol muerto y a liberar los nutrientes almacenados en su madera para que puedan ser utilizados por otros seres vivos. Los árboles pueden proporcionar registros precisos del clima y del medio ambiente durante muchos años. Los anillos de crecimiento de los árboles pueden ser utilizados para determinar la edad del árbol y también para analizar los cambios ambientales que han ocurrido durante su vida. Los árboles han sido utilizados en la medicina tradicional durante siglos, y muchos de ellos tienen propiedades curativas y medicinales. Un ejemplo, la corteza del sauce blanco se utiliza para hacer aspirina, mientras que el aceite de árbol de té se utiliza para tratar una variedad de afecciones de la piel. En resumen, los árboles son un tema fascinante y misterioso que ha sido explorado durante siglos. En la historia se dice. Huiz se le dijo a Chuang Tse, tengo un árbol grande, de los que llaman árboles apestosos. El tronco está tan retorcido, tan lleno de nudos, que nadie podría obtener una tabla derecha de su madera. Las ramas están tan retorcidas que no se pueden cortar en forma alguna que tenga sentido. Ahí está junto al camino. Ni un solo carpintero se dignaría siquiera mirarlo. Iguales son tus enseñanzas, grandes e inútiles. Esto es lo que sucede. Chuang Tse, Lao Tse, ellos aman a la naturaleza, y nunca están en contra de ella. Un árbol vivo para un hombre del Tao vale más que una simple tabla, vale más que una simple escultura. El árbol vivo desde sus raíces, es un misterio tan grande, que ni los científicos han podido descubrir cómo surge tanta vida por medio de ellos. Chuang Tse quería darle una lección sobre la naturaleza de la vida y la importancia de aceptar las cosas tal como son, sin juzgarlas como buenas o malas, útiles o inútiles. Chuang Tse sabe que existe un tipo diferente de mente cuando te encuentras cerca de la naturaleza, de los árboles. Y sabe que existen personas que solo conocen un valor, el dinero, la fama, el poder. Pero meditando no se puede conseguir dinero, meditando no se puede alcanzar nada de este mundo, meditando no podrás ejercer poder sobre otras personas. Pero meditando tendrás paz, tranquilidad, discernimiento, comprensión y todo aquello que jamás el dinero podrá darte. Meditando junto a un árbol serás más consciente, contemplando un árbol, podrás adentrarte a lo desconocido, contemplando el silencio sutil del árbol podrás tener un pequeño dislumbre de la energía infinita del universo. Para un hombre que solo el valor es el dinero, que todo lo que cuenta es para siempre sacarle partido y ganar, nunca tendrá atractivo las enseñanzas taoístas y mucho menos la meditación. Y si piensa en algún día meditar, no puede entrar en meditación, por mucho que quiera. Su único valor es el dinero. Todo lo que cuenta en el mundo es el dinero. Un político no puede profundizar en el Tao, porque tiene miedo de perder el ego, y esa es toda su apuesta en la vida. Quiere hacer el ego cada vez más fuerte. Quiere ser cada vez más exitoso. Quiere ser el primer hombre del mundo, es ambicioso, es violento, es agresivo. Y las enseñanzas de Chuang Tse te enseñan a amar, como ser no violento, como ser no agresivo y como abandonar la ambición y todo lo que alimenta el ego. Wixi está en lo cierto cuando dice que este árbol, ni un solo carpintero se dignaría siquiera mirarlo. Iguales son tus enseñanzas, grandes e inútiles. Las enseñanzas taoístas se basan en lo que no tiene utilidad. Chuang Tse y Lao Tse siempre estaban hablando sobre lo inútil, incluso ensalzaban a lo hombre que era inútil. Ensalzan continuamente al inútil porque mantienen que el útil se ve envuelto una y otra vez en dificultades. Chuang Tse replicó. ¿Has observado alguna vez al gato salvaje? Agazapado, vigilando a su presa, salta en esta y aquella dirección, arriba y abajo, y finalmente aterriza en la trampa. Todo lo que consigas en este mundo, riquezas, prestigio, poder, llega a la muerte y todo te será arrebatado. Solo te llevas la conciencia que has conseguido. Solo podrás llevarte aquello que cultives interiormente. Debes encontrar un lugar que mejore la meditación, por ejemplo, sentarse debajo de un árbol ayudará, ir a la naturaleza, a las montañas, que no puedes reclamar como tuyo, a los ríos donde el Tao todavía fluye, vibrante, pulsante, transmitiendo su gracia por todas partes. Los árboles están en constante meditación. Silencioso, ellos son siddhas, es esa meditación. No estoy diciendo que te conviertas en un árbol. Tienes que convertirte en un Buda. Pero Buda tiene una cosa en común con el árbol. Es tan verde como un árbol, tan lleno de jugo como un árbol, celebrando como un árbol, por supuesto con una diferencia, él está consciente, y el árbol está inconsciente. El árbol está inconscientemente en Tao, un Buda está conscientemente en Tao. Y esa es una gran diferencia, la diferencia entre la tierra y el cielo. Pero si te sientas al lado de un árbol rodeado de hermosos pájaros cantando, o un pavo real bailando, o simplemente un río que fluye, tendrás una riqueza interior que nadie podrá arrebatarte. Encuentra un lugar donde la naturaleza aún no haya sido contaminada. Si no puede encontrar un lugar así, simplemente cierre las puertas y siéntete en tu propia habitación. Si es posible, tenga una habitación especial para la meditación en su casa. Solo un pequeño rincón servirá, pero sobre todo para la meditación. ¿Por qué especialmente? Porque cada tipo de acto crea su propia vibración. Si simplemente meditas en ese lugar, ese lugar se vuelve meditativo. Cada día que meditas absorbe tus vibraciones cuando estás en meditación. Al día siguiente, esas vibraciones comienzan a caer sobre ti. Ellos ayudan, ellos corresponden, ellos responden. Esta es la idea detrás de los templos, iglesias y mezquitas. La idea es hermosa. La idea es que no sea posible que todos tengan una sala especial para la oración o la meditación. Pero podemos tener un lugar especial para toda la ciudad, un templo rodeado de árboles en la orilla de un río donde las multitudes no se reúnen, donde los asuntos mundanos no se hacen. Cuando uno quiere meditar puede ir al templo. Y todo el mundo sabe que está en el templo. Él no debe ser molestado. Un lugar sagrado no es más que un espacio adecuado para la meditación y las condiciones adecuadas. Si te sientes muy enojado, ese no es el momento de meditar. Irá contra la corriente. Si te sientes muy codicioso, este no es el momento de meditar. No lo encontrarás fácil. Pero hay momentos en los que estás fácilmente disponible para la meditación. Sale el sol y has visto salir el sol, y de repente todo está en silencio dentro de ti, aún no eres parte de la sociedad, este es el momento de meditar. Te has estado sintiendo bien, saludable, no has estado peleando con nadie, este es el momento de meditar. Ha venido un amigo y estás lleno de amor. Este es el momento de meditar. Estás con tu mujer y los dos o sentís tremendamente felices. Sentarse juntos y meditar, y encontrarás que la mayor alegría de tu vida sucederá si puedes meditar con tu amado, con tu amigo. Encuentra las condiciones adecuadas, porque siempre están disponibles. No hay un solo hombre que no pueda encontrar las condiciones adecuadas. Siéntete feliz por eso, porque vendrán más momentos que se pueden transformar en meditación muy fácilmente, porque en esos momentos estás naturalmente yendo hacia adentro. La noche está llena de estrellas. Acuéstate en el suelo, mira las estrellas, sentirse en sintonía, y luego meditar. A veces es bueno ir de vacaciones a la montaña, pero no te lleves nada de aparatos electrónicos. De lo contrario te llevas toda la tontería contigo. Y cuando vayas a la montaña no le des tu dirección y tu número de teléfono a nadie, de lo contrario no hay necesidad de ir a ningún lado. Cuando vayas a la montaña olvídate del mundo por unos días. Ese es el significado de unas vacaciones. Tiene que ser santo, solo entonces es feriado. Si no es santo, si no está en sintonía con lo sagrado, no es un día de fiesta. Las personas llevan su mundo consigo. Una vez fui al Himalaya con unos amigos. Y luego tuve que pedirles que me dejaran porque estaban constantemente hablando, hablando de cosas de las que siempre habían estado hablando. Así que les dije, ¿por qué has venido al Himalaya? Estabas diciendo estas cosas en tu casa perfectamente bien. Y otra vez estás hablando de las mismas cosas, los mismos chismes, los mismos rumores. Y cada vez que iban conmigo a algún lugar hermoso, llevaban sus cámaras, tomaban fotos. Yo les dije, ¿has venido aquí para ver? Al estar tomando fotos se están perdiendo la gracia del Himalaya. Pero me decían, haremos hermosos álbumes. Y más adelante veremos qué hermosos lugares habíamos visitado. Y ahí mismo no estaban, simplemente estaban haciendo clic en sus cámaras. Esta estupidez hay que dejarla atrás. Y es bueno de vez en cuando ir a la montaña. Y no digo que empiece a vivir allí. Eso no es bueno, porque luego te vuelves adicto a la montaña y te da miedo volver al mundo. Las vacaciones tienen que ser sólo unas vacaciones. Luego regresa al mundo y trae toda la paz y el silencio y la experiencia de lo sagrado contigo. Haz un esfuerzo para que se quede contigo en la sociedad. Estas sugerencias son para los principiantes. Cuando una persona se ha convertido realmente en un meditador, puede meditar sentado frente a una casa, él puede meditar incluso en el tren, caminando puede estar tranquilo y sereno. Puedes cambiar la sociedad, puedes cambiar tu entorno, y una vez que te hayas enraizado realmente en tu ser, nada hace la diferencia. Pero esto no es para el principiante. Cuando el árbol ha echado raíces, que vengan los vientos y que vengan las lluvias y que truenen las nubes. Todo está bien. Da integridad al árbol. En la historia Chuang Tse dice. ¿Pero has visto a Jack? Enorme como una nube de tormenta, firme en su poderío. Es grande, pero desde luego no puede cazar ratones. Igual ocurre con tu gran árbol inútil. El Jack es uno de los búfalos más grandes del mundo. Los adultos tienen una altura de 2 metros y medio, pueden alcanzar un peso máximo de 1200 kilogramos. Es imposible que puedan cazar ratones, esto es simplemente una metáfora de Chuang Tse. Al igual que tu árbol, es imposible que se le pueda sacar una tabla. Entonces plántalo en las tierras ávidas. En relación a la grandeza, no siempre se mide por la utilidad o la eficacia en términos convencionales. La verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de una persona para vivir su vida con autenticidad, creatividad y conciencia plena. La sociedad moderna ha creado una cultura que valora en exceso la productividad y la eficacia, lo que ha llevado a muchas personas a perder de vista lo que realmente importa. Así que la verdadera grandeza no se trata de ser más productivo o eficiente que los demás, sino de tener una conciencia profunda y una conexión auténtica con uno mismo y con los demás. Trata siempre de buscar tu propia grandeza interior, en lugar de compararse con los demás o tratar de cumplir con los estándares de la sociedad. La creatividad y la expresión personal, son caminos para alcanzar tu grandeza interior y de vivir una vida plena y significativa. En resumen, la grandeza no se mide por la utilidad o la eficacia, sino por la capacidad de vivir una vida auténtica, creativa y consciente. Chuang Tse dice Entonces plántalo en las tierras áridas. Plantar árboles en las tierras áridas son de mucho valor porque retienen el agua en el suelo y permiten que se filtre hacia los acuíferos subterráneos. Mantienen la tierra fresca y húmeda, esto ayuda a que la evaporación no sea tan excesiva. Chuang Tse está diciendo que este árbol es inútil aquí en estas tierras que no son áridas, que hay suficiente humedad y frescor. Pero si vas a las tierras áridas sabrás su gran valor, solo de acercarte a él podrás refrescarte increíblemente. Puede que el sol esté a más de 50 grados, pero debajo del árbol la temperatura es siempre más fresca. Dice Chuang Tse. En solitario, pasea apaciblemente por debajo, descansa bajo su sombra. Ningún hacha ni decreto preparan su fin. Nadie lo cortará jamás. Y le pregunta a Huit Tse. ¿Inútil? ¿Eres tú el que debería preocuparse? Chuang Tse sugiere que el valor del árbol está en su propia existencia, en su poder para proporcionar sombra y refugio a los viajeros que pasan por allí. La vida no siempre sigue nuestro plan, pueden presentarse de maneras que no esperamos o deseamos. En lugar de luchar contra las cosas que no podemos cambiar, debemos aprender a aceptarlas y encontrar su valor intrínseco. Al igual que el árbol de la historia, todos tenemos un lugar en este mundo y un propósito, aunque no siempre sea evidente a simple vista. Esta historia es para recordar que la grandeza no siempre se mide por la utilidad o la eficacia. El gato salvaje puede ser más hábil en la caza que el Jack, pero eso no lo hace necesariamente más grande. La verdadera grandeza se encuentra en la aceptación y la paz interior, no en las apariencias externas o en lo que los demás puedan valorar. El Tantra dice, «Acepta lo que eres. Eres un gran misterio y muchas energías multidimensionales. Acéptalo, y con cada energía muévete con profunda sensibilidad, con conciencia, con amor, con comprensión. Muévete con ello». Entonces cada deseo se convierte en un vehículo para ir más allá. Entonces cada energía es una ayuda. Entonces este mundo es divino, este cuerpo se convierte en un templo, un templo sagrado, un lugar sagrado. La historia taoísta es una lección sobre la aceptación, la valoración de las cosas por su propia existencia y la importancia de encontrar la grandeza en uno mismo y en las cosas simples de la vida. Encuentra momentos donde la apacividad y la tranquilidad estén presentes, y sabrás lo que Chuang Tse está tratando de decir en esta bella historia. Gracias por ver el video.